Este 20 de enero toma posesión el nuevo presidente de los Estados Unidos, John Biden. El analista político José Dávila afirma que es probable que el gobierno del presidente Ortega sea invitado a dicha ceremonia y que para los nicaragüenses, ante la situación que se vive, hay una esperanza que sea un país aliado con la democracia. Ya mañana toma posesión el nuevo presidente de los Estados Unidos, después de un proceso electoral que todos hemos visto las situaciones que vivió, pero que al final se impuso la madurez de esa democracia, la institucionalidad, el respeto entre los poderes y va la siguiente administración del presidente Biden. Naturalmente que en Nicaragua, con la situación que estamos viviendo, nosotros tenemos la esperanza de que sea un país aliado de la democracia, que lo seguirá haciendo por su historia y que siga apoyando la necesidad de tener democracia en toda América. En ese sentido, nosotros esperamos de que la nueva administración también siga con sus planteamientos, sus acciones, de pedir en Nicaragua que haya democracia, que haya elecciones libres, que el pueblo pueda decidir quiénes son sus gobernantes. Ahora bien, protocolariamente, yo creo que al gobierno de Ortega lo van a invitar, pero con esto de la pandemia, pues que todo el sistema que se está usando con la virtualidad, pues también me imagino que el gobierno de Ortega va a delegar a alguien que esté oficialmente presente en la toma de posesión mañana. Eso es protocolario y eso es normal. Pero creo que el gobierno de los Estados Unidos y su acuerdo bipartidario con respecto a Nicaragua va a seguir en el sentido de que van a seguir abogando por la democracia, por la apertura democrática, por las elecciones libres, por las reformas electorales y eso es lo que nosotros esperamos. Ya el presidente Trump hizo lo que pudo, hizo lo de las leyes, hizo lo de las sanciones. Dávila confía que Biden siga a favor del pueblo nicaragüense. Y ahora seguirá pues una nueva administración que nosotros, como he dicho, confiamos que sigan siempre a favor del pueblo de Nicaragua, en contra de las violaciones de los derechos humanos, en contra de la represión, a favor de reformas electorales y elecciones libres, para que este año el pueblo de Nicaragua tenga la oportunidad de escoger a su gobernante en un ambiente de libertad, sin violencia, sin coacción, que es lo que corresponde a un método civilizado para elegir nuevos gobiernos.